Felicidades Muchas gracias Te inventaste nueva generación y demostraste tu carrera, ¿verdad? Así es, pues ya... Visto está que este cinturón se queda en el territorio de Dinamita Estamos pisando fuerte y haciendo las cosas bien Como se deben de hacer Demostrando a la gente y a este hermoso público Que le agradezco el apoyo Y ya saben, donde está un Dinamita es... ¡Territorio Dinamita! Y quizá Ángel de Oro quiere ser de bancha contigo, ¿verdad? Claro que sí Yo creo que él no se quedó contento Pero al final de cuentas que los cinturones son para exponerse Y ahí mismo, si él quiere, él puede ser el primero en... En... En luchar por este cinturón Pero yo creo que se va a volver a quedar en mi cintura Muchas gracias Gracias ¡Eh! Lastimado pero con la frente en alto ¡Hoy! Dinamita Solo por hoy Fuiste mejor que yo Por eso Me da gusto perder ante rivales como ellos No hay pretexto No hay excusa Esta noche fuiste mejor que yo Ya esta noche fuiste mejor que yo ¡Hoy! 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 Gracias.